Cuando tú, ¿dónde está la confianza de la palabra de esta gente? Pero, y eso, antes de que se define el candidato, ¿puede ser posible que eso pase? Porque eso es una estrategia, es un arma de duro de filo. Frank, ¿cree usted que continuará en los apretos? El escuchar a Ramón, a Moncho, a ustedes, a Alberto, realmente a uno le produce una revolución de ideas. Que uno dice, bueno, un espacio de televisión no es suficiente para exponer todas las cosas. Se necesita un café y una reunión, por ejemplo. Una mesa redonda. Eso es lo bueno que el tiempo es limitado y no permite sintetizar. Cuando yo escucho a Moncho decir que ni ya del pelo del bigote, ni las palabras, el pelo del bigote fue el primer contrato. En la hoja. Firmar con un pelo del bigote. Que ya eso no vale. Bueno, es que la generación de nosotros, tal vez menos la de Alberto, que es el más joven, creo yo, no sé, si no se agacha. La generación de nosotros tuvo los últimos pensadores que tuvo la humanidad. Los pensadores de la humanidad desaparecieron y ahora lo que hay son mercadólogos. Y eso a mercadólogos, economistas, o sea, el mercado, las leyes del mercado han sustituido la vida hasta en la familia. Y la propia familia está dividida porque lo que importa es las conveniencias materiales, la conveniencia económica. Y la sociedad no puede ser eso. La sociedad tiene otro valor. Yo veo, todavía a menudo veo, porque lo tengo en el teléfono, en el WhatsApp, y veo al presidente Medina en las cámaras legislativas, cuando pronunció aquel discurso que juró ante Dios y la patria, que a él no le interesa. Es más, usó una expresión que dijo, yo no quiero ni ser líder. Cuando yo termine este cuatreno, yo lo que quiero es irme para mi casa. Caminar por las calles, caminar por la barra. Sí, yo no quiero ni siquiera ser líder. Uno verse ahora envuelto en toda esta diatriba entre dos compañeros, entre dos salas fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana, a uno le parece eso inverosímil. Sin embargo, es la tónica del mundo. Víctor, no te angusties, es la tónica del mundo. Prácticamente, el movimiento que busca sacar a Rosselló de la gobernación de Puerto Rico, prácticamente lo dirige un hombre capuchado, un sinvergüenza. Digo yo, con un sinvergüenza. Un hombre, su condición no está el babón. ¿Babón? Eso suspende una gira de Europa para venir con un sombrero de esos apicultores. ¿De Cucuclán? No, de apicultores, de los que sacan miel, para que las abejas no le piquen encapuchados. A dirigir el movimiento popular para sacar al gobernador de Puerto Rico. ¿Y quién dice que si aquí se presenta? Supongamos ustedes que el presidente Dalí Lovedina no hubiera hablado anoche. Y hoy se presentará una reforma. Yo no hubo mega. En medio de esta situación, y se produce una crisis política. Y hay 10, 15 muertos, como cuando Jorge Blanco, en el 84, Buanchola, en el 84. ¿Y dónde va a parar la democracia dominicana? Y todo eso es posible. ¿Todo eso es posible? ¿Todo eso es posible? ¿Qué una diastriba entre dos dirigentes está impactando tanto la economía? Uf, pues sí la estaba impactada. Frente a mi casa vive un señor que tiene un pequeño negocio de una ruta de vender productos a los colmanos. Y me dijo que él no había tenido un mes tan difícil como las últimas tres o cuatro semanas. Que las ventas se le han caído al piso. Y hay que decir que en medio de todo esto, el sector turismo de la República Dominicana tuvo una caída trepitosa como consecuencia de una campaña que ni siquiera se ha investigado el origen. No, no. Porque tú no sabes cuál fue el origen. No, no te interesa. Eres otra cosa que tal. Tú no sabes cuál fue el origen, pero tampoco las autoridades asumieron la defensa del sector turismo con la pasión que se hubiera hecho si no se hubiera estado en esa diatrina.